Música Mira por esto Música Pero pues siento que a choos he escavado Y mi alma ha gastado Y a la calle crea Música Algunas ciberas de cabal, de suena fiebre la noche olvidada, los caballos de acero. Tu gasolina, mi sangre y su vapor se mezclaron en el suelo. Y la luz se le apagó, y su voz se le apagó, se le apagó la luz dentro. Se le apagó, y su voz se le apagó, se le apagó, se le apagó, se le apagó. Y de un corazón, con las manos confundidas, no me mantengo en cielo, llego hasta la niña de mi vida. ¡Qué bonito, hijo! 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 Y la luz se le apagó, y su voz se le apagó. Y la luz se le apagó, y su voz se le apagó. Y la luz se le apagó, y su voz se le apagó, y su voz se le apagó. ¡Oh, oh, oh, oh!